Y en Chimbote, el Consejo Regional de Ancash aprobó la transferencia de más de 17 millones de soles a tres gobiernos locales. La entrega de los cheques respectivos fue dirigida por el presidente regional César Álvarez. Los detalles a continuación. Inmediatamente saldremos del pueblo a entregarle los cheques. Para que ustedes vean que nosotros, el gobierno regional, el Consejo Regional, cumple con Guarmey. Y aquí van a ser testigos ustedes. Es un cheque por 5 millones 722 mil para hacer el cambio del agua y desagüe de todo el pueblo de San Luis. La provincia de San Luis tiene hoy su agua y desagüe. Aquí está en presencia de su alcalde provincial de Carás y el consejero de Carás. Otro cheque más para otra obra. Y otro cheque más. Otro cheque más, señor alcalde.